Hola, ¿qué tal? Yo soy James Team y hoy vamos a hablar sobre qué es el efecto suelo para saber cómo es y cómo funciona para luego explicar en la segunda parte de este vídeo la normativa a cara a la temporada de 2022 de Fórmula 1 y si vienes de alguna red social, Facebook, Twitter, Instagram, Reddit, la que sea ¿Qué haces que no estás suscrito aún a este canal? ¿Qué he hecho yo para merecerme este desprecio? ¡Suscríbete al canal! El efecto suelo es un fenómeno físico que se produce cuando una zona de baja presión y otra de alta presión y eso hace que la zona de baja presión succione al coche Yo lo explico mejor así La naturaleza del aire es que si hay una zona de alta presión y otra de baja presión estas dos presiones tenderán a igualarse es como por ejemplo si nosotros ponemos una paella que esté caliente en una superficie fría por ejemplo el mármol y eso hace pues que se igualen las temperaturas y queden pues a temperatura al ambiente lo que hace el efecto suelo en un coche de Fórmula 1 es que lo aplasta contra el suelo pero tampoco de forma literal o en pocas palabras que se pegue al asfalto pero tienes que saber que este fenómeno también pasa en los aviones pero en la Fórmula 1 lo que hace el fondo plano es crear una zona de baja presión una succión que eso hace de que el coche se pegue al asfalto es como si fuese una ventosa y aparte el beneficio de tener tu coche por efecto suelo es que no genera casi resistencia aerodinámica es por eso que en la Fórmula 1 moderna se dedica principalmente ciertas partes del coche a que el fondo plano funcione correctamente este fenómeno se usó durante el final de los 70 exactamente en el año 78 y 79 donde los equipos utilizaban coches con zaldilla los famosos Wingards coches que generaban muchísima carga aerodinámica pero si pasaban por encima de un bache o circulaban por una zona donde no tenía aire limpio entonces perdían toda la estabilidad y la FIA en ese momento decidió prohibirlos por la peligrosidad que ellos tenían y a partir de aquí la FIA decidió que los fondos planos no podían ser curvados como eran en ese momento sino que tenían que ser planos valga la redundancia los equipos usan normalmente los batchboards para potenciar y sellar el efecto suelo y los vórtices en concreto el vórtice I-250 y el ladrón delantero que ya haré un vídeo explicando todo esto al respecto otra manera de generar el efecto suelo es mediante el REC la inclinación del coche donde dependiendo de esto delante del coche podrá pasar poco aire pero al final del coche ese aire comprimido se va a expandir y se va a generar más efecto suelo y más carga aerodinámica y tampoco nos tenemos que olvidar del difusor que ya haré un vídeo explicando esto al respecto la próxima semana o esta en lugar del gran premio de fórmula 1 donde trabaja conjuntamente con el fondo plano y puede que muchas de estas ideas sean similares porque todas trabajan en conjunto para producir este efecto suelo hago esta pausa en este vídeo porque si te has llegado hasta aquí pues me imagino que te guste este vídeo dale fuerte el like dale fuerte y que se note y suscríbete a mi canal esta parte del vídeo puede que llegue un poco tarde pero el equipo de Ross Brown tras duros meses de negociación han conseguido que todos los equipos aprobasen de forma unánime todas las medidas a cara a la temporada de 2022 aunque viendo las últimas carreras creo que por parte de la logística en las carreras se deben cambiar algunas cosas pero no voy solamente a criticar sino que voy a dar alguna solución si por ejemplo el safety car apaga las luces demasiado tarde que ipso facto se declare una vuelta de safety car para que el líder controle el ritmo y a partir de la control line pues entonces se empuje y así pues se pueda relanzar la carrera con total normalidad pero volvamos al tema que nos concierne la normativa para 2022 que se concentra en dos puntos el primero es reducir la carga aerodinámica para que si los coches se puedan seguir más de cerca y puedan haber más adelantamientos y la segunda es la reducción de costes para que la competición sea más igualada y que un Ferrari por ejemplo no se gaste 440 millones en su coche como fue en la temporada pasada y un Alfa Tauri pues en torno a unos 129 millones y así va a haber más rivalidad en pista van a haber tres reglamentos el deportivo, el técnico y el nuevo, el financiero pero resumiendo todos los bloques un poco porque si no aquí nos tiramos esta mañana donde se van a recortar el fin de semana un día y por lo tanto todo lo que se hacía jueves ruedas de prensa eventos de pilotos se van a hacer el viernes la sesión de entrenamientos 1, 2 y 3 se van a hacer igualmente pero sus horarios se pueden ver reducidos la quali y la carrera pues me imagino que se van a hacer a lo largo del fin de semana me imagino que el domingo porque no creo que vaya a ser en plan un entrenamiento 1, 2, 3 quali el sábado carrera el domingo demasiado estrés y también que cuando los coches entren en Libes 3 entrarán en normativa de parque cerrado así que todos los equipos van a poder hacer lo que les dé la gana probar las configuraciones que quieran durante los entrenamientos 1 y 2 pero a la que entren en la sesión de entrenamientos 3 ya no podrán tocar todo lo que ellos quieran cosas así pero todo no en cuanto al reglamento deportivo el moro delantero va a ser simplificado para eliminar las turbulencias y estar más próximo al coche que tienes delante van a eliminar los badgeboards porque estos elementos creaban muchas turbulencias pero el cambio más significativo va a estar en el fondo plano volviendo a utilizar el efecto suelo en todo su esplendor y es por eso que lo he explicado antes los motores van a ser a priori los mismos de ahora los V6 se pensaba en quitarlos en el MGH pero de momento se van a quedar en donde están volviendo a los motores se van a hacer un poco más grandes para reducir así los costes de ingeniería del motor aunque por incrementar el tamaño no debería significar un cambio en el rendimiento los discos de freno también se van a aumentar de 278 milímetros a 300 milímetros y aparte pues se harán más simples y todo esto para adelantar más fácil y reducir costes en cuanto al reglamento presupuestario el límite será de 145 millones por temporada pero este hecho presupuestario estar de acuerdo a una temporada de 21 carreras y por lo tanto si hay 22 o más que es el objetivo para los próximos años pues este presupuesto será un poco mayor pero eso sí eventos de marketing el suelo de las 3 personas que cobren más en el equipo no van a entrar dentro de estos 145 millones eso sí en 2021 esto se va a implementar pero si alguien se pasa pues solo se va a recibir una coñequita de la FIA pero en 2022 si un equipo lo hace la FIA lo va a castigar severamente y todo aquello que esté fuera o a medias de la legalidad van a ir fuerte contra ellos así que ya veremos quién es el listo que se pasa de la gana felicidades miembro de la streamforce por haber llegado hasta el final sobre todo no te olvides de suscribirte para no perderte nada de lo que hacemos aquí si te gustan estos vídeos y quieres entender mejor el reglamento o la parte técnica de la Fórmula 1 mira este vídeo y si no pues tienes toda la lista de reproducción tratando de temas específicos dentro del reglamento de la Fórmula 1 nos vemos próximamente y disfruta de la vida